¿Pero qué te pasa, Karina? ¿Qué te pasa? Ay, no sé. Es que no me salía la voz. Trataba de hablar, pero no podía. Entonces, como pensé que se metió en inglés. Que esto te estaba mostrando. Tendría una voz a llamar. Quise meterme en duda de eso. ¿Por qué no te das cuenta de que vas a echar a rodar toda la obra? La obra está totalmente descontrolada y ahora tú la dejas colgar. Por favor, ve. Ay, no, pero... No, no, no. También Rogelio está en escena. Bueno, pero él no puede decir tus parlamentos. Ay, no, 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 por favor. De verdad, es que cuando sé a mí no hice más que ver al público y... Sentí un oso. No puedo, señor, no puedo. Pero qué es, Karina. Piensa que es el final de tu carrera. Ay, mañana es el mejor, señor Pismar. Hoy no puedo. Se lo juro que no puedo. Sí, claro. Por más de que no tengo la hora de acompañarme. Es que no me puedo soltiponer a la angustia del café. A terror que me inspira la gente, por favor.